por Radio Zócalo. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 29 grados centígrados, es martes de frutas y verduras, ya es 8 de agosto del 2023, son 1937 programas al aire, y contando si Dios quiere y usted lo permite, qué gusto que nos acompañe, hoy por supuesto los deportes, ayer lamentablemente murió don Marcelo Juárez Moreno, le tendremos toda la historia de este gran beisbolista, jardinero central de los araperos de Saltillo, ya por la década de los 70, no bueno, uno de los grandes, su nombre escrito con letras de oro, precisamente en la liga del béisbol mexicano, ya Ernesto Ramírez entró a todos los detalles del tema, el pronóstico del tiempo, que es una semana calcinante, arriba de 42 grados centígrados, y bastantes mascotas lamentablemente en las calles deambulando sin dueño, también hoy hablaremos, hablando de deshidratación, de la desesperación de una madre de familia que cruza el río Bravo, se arriesga en las boyas, las logra cruzar, y en su desesperación, va y le entrega directamente elementos del CBP a su hijito que traía en brazos, y es que el niño, debido a las altas temperaturas y a las largas horas expuesto al sol, se deshidrató, afortunadamente el tema es positivo, el niño con vida, pero ya le tendré todo el calvario de esta dama, lamentablemente en ese calvario de la migración, ayer se incrementó el número de muertes de hombres que intentan cruzar al lado norteamericano de manera ilegal, otro ahogado en el río Bravo, y una mujer denunció abuso sexual en el centro de empoderamiento, le tengo también toda la historia, hoy se entregan las becas para los de secundaria, en el Teatro Maldonado, si tu hijo se inscribió en lo de las becas, está en el nivel secundaria, ya te debes de estar bañando, porque a las 8 tienes que estar allá en el Teatro José Manuel Maldonado, hoy aquí en el foro precisamente hablaré con la licenciada Jessica Velázquez Castellanos, quien era la directora de Desarrollo Social Incluyente sobre ese tema, hoy también aquí conmigo en el foro estaré platicando con la doctora Minerva Contreras en el tema de salud mental, que tan bien andamos de salud en la mente, porque a lo mejor en el cuerpo andamos bien, pero en la mente andamos fatal, vamos a hablar del tema de la salud mental, y hoy también aquí en el foro vamos a platicar sobre las jornadas laborales que estarán realizándose en esta región, Larisa Montiel, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, platicará con nosotros de esto y mucho más, en Red 12, los hechos a detalle, ya es martes, 7.3 en la mañana, listos, que nosotros hoy, así comenzamos. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar, encuéntrale en Pemex, litros completos al mejor precio, Pemex, tu estación de confianza. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle, antes de continuar con toda la programación ya lista para usted, veamos el pronóstico del tiempo, hoy se espera cielo completamente despejado, será un día caliente, la máxima de los 42 grados, ráfagas de viento que inclusive hoy, podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora, así que, tome esta información en cuenta, por la noche se puede esperar el cielo completamente despejado, que la mínima sea de 26 grados, ráfagas de viento que pueden ir generalmente a 25 kilómetros por hora, pero mientras más se va acercando la noche, pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, así que, ya lo sabe, por la noche no hay que dejar ropa tendida, objetos pequeños que se puedan volar, así como animales muy pequeños, que puedan correr el mismo riesgo. Ya en estos momentos, nos encontramos a 74% de humedad, y ráfagas de viento que van a 14 kilómetros por hora. Para mañana continúan las mismas condiciones climáticas, cielo completamente soleado, la máxima en los 41 grados, la mínima en los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. El jueves aumenta a 42, la mínima en los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 30 kilómetros por hora, y a partir del viernes, el sábado y el domingo, se puede esperar que la máxima se mantenga en los 41 grados, la mínima en los 26, y ráfagas de viento que pueden ir entre los 20 y los 30 kilómetros por hora, por supuesto sin presentar actividad de lluvia. Recuerde, que nos encontramos en periodo de canícula, así que hay que tener extremadamente mucho cuidado, hay que hidratarnos constantemente, y por supuesto utilizar protección solar en cara y en cuerpo, y renovar la protección cada tres horas, para que esta haga su debido efecto. En Acuña y en Jiménez también se puede esperar temperaturas altas, cielo completamente soleado, la máxima se mantiene en los 42 grados, y la mínima puede variar entre los 26 y los 27 grados centígrados. En Cinco Monatiales y Sabinas, la máxima también se mantiene en los 42, y la mínima puede ir entre los 25 y los 26 grados centígrados. Y bueno, en Estados Unidos, en San Antonio no es la excepción, también se presenta cielo completamente despejado, temperaturas altas, máxima de 105, y la mínima en los 78 Fahrenheit. Para Ubalde, máxima de 104, la mínima en los 74 Fahrenheit, y finalmente, y aún más caliente, en Carrizos Springs, espera que la máxima alcance los 109, y la mínima los 78 Fahrenheit. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado, y yo lo invito a que siga con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar, encuéntrale en Pemex, litros completos al mejor precio, Pemex, tu estación de confianza. Muy bien, fíjese usted, si Dios quiere, agosto, septiembre, octubre, sí puede ser, en noviembre estaríamos llegando a 2,000 programas, si Dios quiere, en noviembre, para que, ya sabes, ya ríe, unos buenos tacuaches, es tu cumpleaños, cuando va a caer el 2,000, el programa 2,000, no hombre, bueno, pues habrá doble festejo, pues, pero todavía falta, un día a la vez, mi hermano, un día a la vez, primero hoy, a las 7 con 7 en la mañana, nos da mucho gusto recibirle, en este martes 8 de agosto, quien cumpleaños en su casa, quien está celebrando algo importante, el día de hoy, bueno, hoy queremos felicitar con mucho gusto, a Marco Antonio Requena Luna, que está cumpliendo 20 años, no hombre, que chulada, te acuerdas cuando tenías 20 años Pío, hace cuánto, hace 20 años, tenías 20 años, dígate, hace 20 años tenías, tú Gerardo, hace cuántos años, hace cuánto tenías 20 años, pregúntame a mí, Gerri, ¿eh? hace 23 años, tenías 20 años, tú Janet, hace 4 años, hace 4 años, ya nena, sácate, estamos hablando de acá, de los ya recorridos, yo hace 31 años, tenía 20 años, hace 31 años, bueno, pues que chulada, felicidades Marco Antonio Requena Luna, de parte de tu mami, que te ama, que vive por ti, para ti, que eres todo su ser, verdad, así son las mamás, que se desviven por uno, yo gracias a Dios, tengo la mía, y de verdad, pues que te puedo decir de mi mamá, como tú de tu mamá, verdad, etcétera, ¿no? Y a quienes las mamás que ya se nos adelantaron, pues seguramente el recuerdo eterno, verdad, de ejemplo a seguir, y nuestra oración siempre, por ellas para que descansen, pero nunca nos olvidamos de ese brillo, que nos deja siempre, la mamá, el calor, verdad, el consentimiento, no, bueno, este, como nos cuidaban, en fin, gracias señora, por este mensaje a su hijo, porque nos hizo acordarnos, de lo valiosas que son, a veces se nos olvida, y no las valoramos, felicidades a su hijo, a Samantha Villarreal, que hoy está cumpliendo años, felicidades Samantha Villarreal, que hoy cumple años, de hecho hasta nos mandó la invitación, para su fiesta, si, a coros dos, te invito, no hombre, te invito a festejar, mi cumpleaños, Samantha Reina, por siempre, felicidades Samantha, que Dios te conserve, con salud, con paz, y que, pues sigas, cumpliendo muchos años más, felicidades, gracias a la persona, que se levantó, de buen humor, y empezó a criticar, muy temprano, se me hace que por eso, no tiene foto de perfil, veo todos los mensajes, y siempre criticando, criticando, y criticando, gracias amigo, te voy a bloquear, bye, dice, feliz cumpleaños a Mónica Zapata, felicidades a Mónica, por su cumpleaños, que Dios te conserve, con salud, y con mucha paz, con paz mental, que es de lo que vamos a hablar hoy, le voy a dar el número, a la doctora Minerva Contelera, que tiene terminación 3812, para que tenga salud mental, porque nomás se la pasa criticando, todo lo que decimos, lo que hacemos, no, 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 que bárbaro, pero ahí está pegado, pero ahí está pegado, critica todos los programas, pero ahí está pegado, está padre eso, bueno, saludos Mónica Zapata, en parte de tus suegros, y del profe Mons, y muy bien, vámonos a la portada, periódico Zócalo, que en Coahuila no sale el periódico, sale el Zócalo, y esta es la portada, muere Marcelo Juárez, sí hombre, ayer, vimos a conocer precisamente, la muerte de Marcelo Juárez Moreno, un grande de los grandes, sin duda alguna, uno de los más grandes, peloteros mexicanos de todos los tiempos, orgullosamente, coahuilense, de Río Bravo, y miembro de aquellos arapelos del sueño, monto récord, de 10.6 millones de pesos, de apoyo en becas de piedraneras, hoy entregan becas a los de secundaria, a las 8 de la mañana, para que vaya usted, va a estar la presidenta, pido de andar ahí también, a las 8 y media van a andar, en el teatro Maldonado, en la entrega de becas para la secundaria, frena CEDU, la entrega de libros de texto, usará Coahuila cuadernillos de apoyo, hasta que existe una resolución judicial, y es que los libros de texto de ahora, no hombre, vienen bien cargados a una doctrina, pero de eso, a que se implementen en Coahuila, pues todavía falta, todavía falta, muy bien, cerrarán el puente 1, hasta por 20 días, y esto es por obviamente, los trabajos que están realizando, y los únicos que podrán pasar, por el puente 1, son los peatones, se tiene, todavía no se tiene contemplada, la fecha exacta, violenta, ex mujer, y choca con 5 autos, realizan vigilia, en memoria de los migrantes muertos, ayer en el Shelby Park, ahí estamos viendo, precisamente, a cientos de personas, estaban convocando a personas, para que fueran vestidas de blanco, y recordaran a todas las personas, que lamentablemente han fallecido, en el tema de la migración, de esto y mucho más, hoy en periódico Zócalo, es la edición, número 20 mil 932, adquiéralo con su voceador favorito, momento del profesor Otto Chóver, y las efemérides, maestro, ¿Qué tal mis amigos? Un placer saludarles, hoy 8 de agosto, y tenemos ya, las efemérides, más importantes, acaecidas, primero en piedras negras, a partir del año, 1968, ¿Qué pasó, en ese año? El Cabildo, obtuvo permiso, de la Secretaría de Educación Pública, para que la ETIC 112, la hoy secundaria técnica, número 5, funcione provisionalmente, mientras se termina, la construcción de su edificio, en el nuevo jardín de niños, situado en la esquina, de las calles de, Anahuac, y Adolfo López Mateos, que luego se llamó, Severino Calderón, en 1987, el primer regidor, Santiago Elías Castro Escobedo, presentó su renuncia, a su cargo, para buscar, la candidatura, de su partido, a la presidencia, municipal, en el ámbito nacional, en 1521, Hernán Cortés, ofrece al emperador, Cuauhtémoc, la paz, y este último, responde que, prefiere morir peleando, antes que someterse, en 1841, se levanta, en armas, en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, el general, Mariano Paredes Arrillaga, en 1879, nace, en Anenecuilco, estado de Morelos, Emiliano Zapata Salazar, quien se distinguió, como caudillo del agrarismo, al enarbolar, la bandera revolucionaria, de tierra y libertad, y el apotegma, de la tierra, es de quien la trabaja, algunos biógrafos, señalan que nació, el mismo día y mes, pero en 1873, y otros, afirman que fue, en 1883, en 1896, nace, en Olínalá, estado de Guerrero, Leonides Andriu Almazán, quien se distinguió, en el campo científico internacional, como médico especializado, en la Universidad de París, y, en el Instituto de Enfermedades Tropicales, de Hamburgo, Alemania, donde se desempeñó, como jefe de la clínica, del Instituto Necker, fue gobernador, del Estado de Puebla, y embajador de México, en Alemania, e Inglaterra, fue hermano, del general, Juan Andriu, Almazán, para Red 12, Otto Ochober, de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, y, 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 y. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Te acuerdas que decían que Movimiento Ciudadano era chiquito? Claro, ya gobiernan más gente que el PRI y el PAN. Los chiquitos son otros. Ni con la alianza les alcanza. Es que los Naranja lo están haciendo bien. El Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara. Le apuestan a la salud y traen inversiones como Tesla. Y resuelven brocas como las del agua. Con este calor, se antoja algo fresco, ¿no? Movimiento Ciudadano. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, ya estamos de regreso con la pausa comercial y le hago la cordial invitación para que usted vaya inmediatamente a su tienda de conferencia más cercana a adquirir la edición que el día de hoy presenta Periódico Zócalo en la sección deportiva, déjame comentarle que empiezan los playos de la Liga Mexicana, pero la nota que obviamente encabeza la sección de los deportes, bueno, pues el sensible fallecimiento de don Marcelo Juárez Moreno, la verdad, un grande del béisbol, un inmortal del béisbol y originario, orgullosamente de Río Bravo Coahuila, por supuesto, desde aquí nuestro más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Marcelo Juárez Jr., maestro de educación física y bueno, pues estamos con ustedes y en el momento deportivo le estaré dando a conocer todo el programa de el gran homenaje que se espera el día de hoy en las instalaciones del Estadio Francisco I. Madero para don Marcelo Juárez, que en paz descanse así es que ahí por las 7.45 le estaré dando a conocer todos los pormenores del programa de la despedida de un grande del béisbol mexicano se mete Gallos Blancos a cuartos en la Leeds Cup fíjate nomás, que sorpresa dentro de la actividad de fútbol internacional despide la máquina al Tuca, fíjate nomás ya no lo aguantaron le dieron aire al Tuca Ferretti, compadre la verdad, no dio una y bueno, pues ahora sí que las cuatro, por supuesto de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en Pregio de Cosócalo en páginas interiores todo, todo lo relacionado acerca de la ceremonia inaugural la brillante ceremonia inaugural del Campeonato Nacional saludos a todas las delegaciones que ya están con nosotros el día de hoy nos dijeron los padres de familia de la delegación de Campeche que iban a estar viendo el programa compadre y que querían que les mandara saludos a su servidor y tú también así es que desde aquí un saludo a toda a toda la delegación de Campeche que está visitando con nosotros vámonos del otro lado del estudio con Héctor Sergio Barbosa Ruiz que tiene mucha más información importante para usted por su atención muchas gracias regresamos en un momento 7 con 19 en la mañana la temperatura en los 28 grados ya nos vamos de vacaciones ya mero nos vamos de vacaciones hay que tener el carro bien afinadito por eso Chevrolet nos invita a darle un servicio certificado además de eso estamos participando para ganarnos un Chevrolet Aveo 2023 un coche último modelo o más de 120 mil pesos en premios agenda tu cita pero hazlo ya 878-111-8470 no hay inversión más valiosa que tu familia por eso hay que certificar tu vehículo para que esté pleno en carretera 878-111-8470 gracias oye nos mandan unos mensajes y los comparto con ustedes dice buenos y bendecidos días Héctor Sergio de camino a mi trabajo todos los días incluye Avenida López Mateos y en la esquina Contepic hay unos locales y las banquetas los limpia una señora con el chorro de agua o sea barre con el agua con la manguera poquito antes de las 8 y anda ahí la foto no se aprecia por el sol quiero ubicarme a ver dónde es a ver si me dices dónde es tú Jerry Boy porque ah ya sé es este cómo se llama esta plaza la que está enfrente de los tacos los azulejos esa es la plaza que todos todos los días ¿cuál es? no me acuerdo ¿cómo se llama? no no es enfrente de la enfrente de los tacos los azulejos enfrentito hay una plaza que construyeron ahí ahí este pues ese lugar lo barren con agua malamente buenos días Héctor Sergio ojalá pudieras hacer algo por esta perrita le he marcado a personas que tuviste invitadas en tu programa de analicitas húmedas y me dijeron no es que ellos no ellos reciben este y dan albergue pero ellos no no van por los perritos ¿verdad? es en la calle Tetloyuca número 426 en la 24 de agosto es una perrita que está con una patita mala no se puede mover y bueno pues ahí ahí tienen la imagen ah bueno este órale ahorita lo ponemos ¿eh? buenos días ah bueno este es el mismo luego dice otro buenos días Lica Héctor Sergio por favor felicítame a mi mamá Sonia que hoy está cumpliendo años de parte de sus nietos Itan y Cami y su hija Erika saludos y lindo día muchas gracias y muchas felicidades a la señora Sonia Mata señora Sonia que Dios le dé paz tranquilidad salud armonía muchísima alegría el día de hoy que sea consentida por toda su apreciada familia con ese pastel las velitas las mañanitas ya sabe usted todo el protocolo del cumpleaños muchas felicidades gracias a la señora Sonia Mata que Dios la conserve con mucha paz otra persona nos escribe muy buenos días Héctor Sergio a ti y a todos tus compañeros del estudio me mando unos hot cakes con un café muchas gracias por los hot cakes el café se lo agradezco porque no tomo café no fumo nada de cafeína ni de esas cosas pero le agradezco mucho el cafecito no señor no lo que tomo en el termo son jugos o es té o es té verdad ya me mandaron la foto de la señora que barre con la manguera y a la señora ya del panteón que sigue haciendo lo mismo todos los días religiosamente con la manguera barre las calles todos los días todos los días malamente 7 con 23 saludos a mis amigos de Campeche que hoy nos están visitando aquí en Piedras Negras Baja California todos los estados incluso el mismo estado de México todos los estados que vinieron al Nacional de Béisbol Infantil bienvenidos sean a su casa bienvenidos sean a la frontera número uno de todo el país en seguridad en limpieza en empleo bienvenidos a la tercer ciudad más segura de todo el país de acuerdo a los datos del INEGI no datos de la alcaldesa ni del gobernador mucho menos del presidente de la república no no estos son datos del INEGI no entonces pues bienvenidos que su estancia aquí en la ciudad sea placentera que ganen verdad y si pierden bueno pues es parte del béisbol se gana y se pierde lo importante es la experiencia que la pasen muy bien muy bien visiten los museos seguramente el municipio tiene programas para ustedes y nosotros como anfitriones de verdad amigos de Piedras Negras hay que tratar bien a la gente que no es de acá evitemos pitarles con el claxon y todo esto al contrario seamos buenos vecinos al final del día pues todos somos paisanos somos mexicanos 724 bueno hablando del tema como somos frontera aquí todos los días un día sí y otro también se escriben historias de migración el día de ayer una madre desesperada cruza toda la república mexicana llega a esta frontera se metió al río Bravo con todo el riesgo un niño en brazos cruza se encuentra con las bollas acuáticas y la historia se la cuento un poquito más adelante porque hay información de última hora información que se genera en el en el mercado Zaragoza en donde se presentó un choque y están involucradas dos camionetas una de color bueno las dos de color blanca una troca que es de al parecer es del SAT verdad es del SAT y la otra camioneta es particular Placatejana lamentablemente este camino para la gente que no conoce te lleva al puente internacional número uno y hay personas lesionadas ya hay imágenes Salvador en estos momentos ya está pues ya lo tenemos echado en la lista todo no ah bueno con Salvador vamos a regresar un poquito más adelante para que nos dé conocer toda esta información pero hay un percance allá en la Zaragoza tenga usted cuidado bueno esa información de última hora ayer una mamá desesperada después de pasar prolongadas horas en el sol expuesta a ella y su pequeñito su niño lo primero que hizo al pisar tierra norteamericana es entregarle a su hijo a las autoridades estaba deshidratado vea una madre que habría cruzado el río Bravo se puso en la custodia de los agentes de la patrulla fronteriza para que uno de sus hijos fuera atendido ya que presentaba un severo agotamiento por estar expuesto a las altas temperaturas el incidente se dio en un área al sur de esta comunidad donde la mujer prácticamente se puso a la custodia de las autoridades con el fin de que su hijo fuera auxiliado sin embargo a pesar de haber sido atendida al igual que su menor hijo las autoridades emplearían el protocolo adecuado iniciando con su procesamiento y posterior deportación ya que el ingresar por el río se considera un delito tanto las autoridades migratorias como las agencias estatales de seguridad pública y la guardia nacional han visto en todo el sector del río un incremento en el cruce de personas que están acompañadas por menores de edad inclusive de apenas meses de nacidos para Superchannel 12 L.A. Saribarra bueno lo atendieron al bebé atendieron a la señora también pero una vez que fueron atendidos los dos los los regresan a su país de origen verdad así es esto primero los atienden claro les dan el servicio de salud pero posteriormente lo regresan a casa voy con Salvador y este percance automovilístico adelante Chava mi estimado Barroso te saludo con mucho gusto en esta mañana muy buenos días a la audiencia de Redose los Hechos a detalle en esta mañana nos encontramos en el cruce de las calles Allende y Zaragoza Zaragoza y Allende en donde hace algunos minutos se presenta un percance automovilístico mi estimado Barroso este vehículo color blanco Chevrolet Equinox con placas del estado de Texas conducido por don Enrique Hernández don Enrique que en estos momentos está atendido ya checado por paramédicos del área de bomberos todavía se encuentra en su vehículo porque señala que duele de ciertas partes del cuerpo don Enrique todo bien don Enrique todo bien nos comenta por aquí don Enrique el impacto fue en la parte lateral lateral derecho aquí vemos cómo quedó la Equinox después de sufrir un impacto por parte de un vehículo del gobierno federal así es un vehículo del área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Servicio de Administración Tributaria este es el primer vehículo involucrado sobre el cruce de la calle Allende y Zaragoza y el segundo vehículo que se encuentra acá el segundo vehículo involucrado en este percance automovilístico acá lo vemos este vehículo que obviamente es una Dodge Ram trae tumbaburros este segundo vehículo obviamente el impacto fue fuerte en la parte lateral en la parte lateral derecha cabe hacer mención que la parte particular que es don Enrique él señala que se trasladaba a la vecina ciudad de Igolpaz él trabaja en la empresa de autopartes Allende allá trabaja en la vecina de Ciudad de Igolpaz señala también que él tenía el semáforo en verde cuando al llegar al cruce de las calles pues lo impactó este vehículo Dodge Ram del Servicio de Administración Tributaria de Piedras Negras Coahuila es la información que se tiene de última hora ya llegaron hasta este lugar los agentes de tránsito y de Alidad para tomar conocimiento de los hechos registrados y deslindar las responsabilidades pero esa es la parte donde nos informaban de este percance automovilístico que se suscita acá en la zona centro de Piedras Negras en contra esquina del mercado Zaragoza en contra esquina del mercado Zaragoza entonces este hombre de la camioneta blanca don Enrique él venía por esa calle chava él venía por la calle Zaragoza por la Zaragoza ok y entonces la del SAT viene de la otra calle de este que viene directo y lo impactó se pasó el alto que sí señala bueno el argumento de don Enrique es de que él venía por Zaragoza iba a dar vuelta aquí en calle Allende para agarrarla a Hidalgo y luego dirigirse al puente internacional número uno pero al llegar a este cruce de calles venía la unidad del gobierno federal que señala don Enrique que la unidad se pasa el alto la unidad del gobierno federal y lo impacta en la parte lateral lateral derecho ahí está el golpe que se lleva don Enrique sabemos que los elementos de la guardia nacional que ahora destacamentados en el servicio de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no dan información no platican absolutamente con nadie simplemente se reservan ahí algún tipo de declaración y don Enrique que es trabajador de la empresa O'Reilly de autopartes en la vecina de Ciudad de Golpaz él sí nos declara él dice yo tenía mi semáforo en verde cuando el vehículo del gobierno federal me impacta violando el semáforo en rojo en este cruce de vialidad pero ya será la autoridad correspondiente de tránsito y vialidad se consigna el caso se arreglan las partes aquí aunque es lo que va a proceder mi estimado Barbosa es la información pues lo importante aquí es que don Enrique le sabe las partes verdad él sabrá cuánto más o menos se va a cotizar su camioneta y que entre las seguras es un gobierno federal debe en teoría y en la práctica estar asegurado ese vehículo entonces para que le paguen los daños a don Enrique si es que el croquis y el estudio que hace vialidad de tránsito así lo dicen así que lo importante acá es que don Enrique se encuentra para su familia que don Enrique está algo impactado por el golpe obviamente la adrenalina chava pero se ve bien sí 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 por el impacto ya se encuentra aquí la oficial de tránsito y vialidad la oficial Montesinos Meneses que fue que fue la que se acreedora hace algunos días a la policía del mes allá en seguridad pública que se le otorgó este galardón y un apoyo económico bueno aquí la vemos ya en acción en esta cruce de calles pues ahí está la situación don Enrique Hernández trabajador de la empresa O'Reilly en la vecina ciudad de Igolpaz choca contra un vehículo del gobierno general de la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos mi señor Barbosa pues es los detalles de la información que es primero que nadie a través de Red 12 los hechos a detalle eso es correcto gracias mi chava por tu reporte que tengas buenos días muy buenos días buenos días nosotros nos vamos a una pausa y regresamos que hay mucha información no se vaya ya volvemos y regresamos ya ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la prosperidad de la gente y de nuestro estado! ¡Por ti! Gracias a nuestra unión, cosechamos logros en favor de quien más lo necesita. ¡Por ti! Ese es nuestro legado. Una mejor calidad de vida para todas y todos los coahuilenses. Mejora tu vida. Por ti. Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. 7.34 en la mañana, 26 minutos para que sean ya las 8, que no se le haga tarde, pero haga alto por favor, que no le pase lo que a don Enrique. Bueno, vamos con la Universidad Autónoma de Durango, que ya llegó a Piedras Negras. ¿Sabía usted que la Universidad Autónoma de Durango es de las universidades que más planteles tiene en todo el país? Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Y ya llegó a Piedras Negras. Estudia en la Universidad Autónoma de Durango una carrera del área de la salud, por ejemplo, Medicina General, Odontología, Fisioterapia, Cosmetología, Optometría, Nutrición y Psicología. Todas esas carreras te ofrece la Universidad Autónoma de Durango. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres saber si existen becas? ¿Hay que hacer un examen de admisión? ¿Cómo le vamos a hacer para inscribirnos en la Universidad Autónoma de Durango? Es muy sencillo. Te platico. 8-7-8-133-3569. 8-7-8-133-3569. Es el WhatsApp o el número para que te comuniques con ellos. Y ahí te van a dar información sobre este inicio de clases y también sobre los requisitos para pertenecer a la familia de la Universidad de Durango. Recuerda que somos grandes, somos lobos, somos la Universidad Autónoma de Durango. Muy bien, 7-36. Leo mensajes que hay bastantes. Hola, muy buenos días, Héctor Sergio. Una pregunta dice, me puedo estacionar fuera de una casa, no mi casa, me puedo estacionar afuera de una casa y llega el dueño de la casa y me dice y asegura que la calle es de él. No, la calle es de todos, no es de él, es de todos. Eso es cierto, me puede decir eso porque es propietario de la calle. No, no es cierto. Dice que pondrá una línea. Bueno, cuando la ponga, cuando delimite y eso lo tiene que pagar en Ventanilla Universal en Presidencia, hasta entonces usted se puede parar en donde usted quiera, menos en una cochera. Si usted no interfiere el paso de la cochera, usted se puede poner donde quiera. Si el señor no tiene delimitada el área de su estacionamiento, o sea un cajón de estacionamiento, o si la persona es una persona discapacitada y no lo tiene delineado el espacio, obviamente por empatía hay que respetar el espacio, pero si no es una persona discapacitada, usted se puede poner donde se quiera. La calle es de todos mientras no afectemos a terceros. Además, él obstruye la banqueta con piedras, pone piedras. Usted quítele las piedras, la calle es de todos, pone botes, no se vale. Espero su respuesta porque si él no puede hacer eso, ¿a dónde puede ir a reportarlo? Vaya a Presidencia Municipal y repórtelo. Y si le agrede, repórtelo. Y si le amenaza, repórtelo. No se vale. Y luego es taxista, es la imagen del taxi, nada más para no exponerlo y no vaya a ser el responsable. ¿Es el propietario del taxi, señora? Ojalá y me responda para poder subir la fotografía. Pero no, usted se puede poner donde usted quiera. Vamos a los cruces internacionales, Juanito, por favor. A ver, vamos a ir a los cruces internacionales para conocer la situación de las filas rumbo a la vecina ciudad de Eagle Pass. Puente Internacional número uno. Bueno, el puente uno, ese puente, uy, tiene fila de caseta a caseta. El puente internacional número uno. Vamos ahora al puente dos, mi querido Jerry Lowers. El puente dos, ese puente no tiene fila. La mejor opción es el puente internacional número dos. Gracias. Este espacio fue patrocinado por Jerry Lowers. 7.38 en la mañana, la temperatura en los 28 grados en tiros. Bueno, ayer, bueno, la semana pasada, contexto rápido, la semana pasada la presidenta dijo, vamos a tratar de que todos los niños inscritos en las becas escolares, 8,500, tengan su beca escolar. La semana pasada, la licenciada Jessica Velázquez confirmó el punto y ayer iniciaron con la entrega de becas y hoy la tengo en el foro. Licenciada Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Bien, bien, bien contentos. Aquí andamos ya. Bien. Oye, ¿se cumplió lo que dijo la presidenta? Todo, completamente todo. ¿Verdad? Realmente, pues se hizo una publicación de todos y cada uno de las niñas y los niños que cumplieron con su convocatoria, con su papelería. Y bueno, como bien lo dices, ayer iniciamos este primer día de entrega de becas escolares a sector primaria y hoy continuamos este segundo día. Ya prácticamente ya estamos iniciando ahorita con el acomodo y el orden y prácticamente pues algo histórico que realmente la alcaldesa este año hizo un importante ahorro en las direcciones, en todo, en todo, en todo lo que conlleva el día al día para poder llegar a 10.7 millones de pesos que, como bien lo dices ahorita, más de 8 mil 500 niñas y niños, jóvenes, adolescentes que van a regresar a clases y pues seguramente va a ser de mucha ayuda este recurso, esta beca escolar. Esta beca escolar y esta beca de transporte que son históricos porque todos los que se inscribieron en la beca escolar, todos los papás que invirtieron su tiempo, que faltaron al trabajo, pues ahí está la respuesta de la presidenta municipal y ayer mucha gente. Sí, realmente algo importante que comentar, te decía la gente, bueno, pues es algo rápido, es un proceso que ya como ya entregaste la papelería desde que la recibimos, ahora ya no se vieron las filas en la presidencia municipal porque ya todo iba a estar escaneando, llega, prácticamente llega la niña, el niño, se entrega como todo, ahora es el doble de becas escolares al año pasado y claro es más gente, pero bueno, algo muy importante que la alcaldesa siempre nos ha instruido en ser muy educados, en ser muy cercanos a la gente, en escucharlos y sobre todo también en darle prioridad a las personas con discapacidad, a los abuelitos, a las mujeres embarazadas, que fue un procedimiento que ayer tuvimos también que separar y es algo que también es importante, darle su lugar a cada quien y muy bien, aquí estamos hoy en el segundo día que va a corresponder al nivel secundaria, ya iniciamos con todo secundaria, hoy va a estar prácticamente escalonado las entregas en cuanto a las letras y bueno, empezamos con la letra A a partir ahorita de las 8 de la mañana para continuar de manera, ahí como lo estamos viendo escalonada, de la A a la G va a ser de 8 a 11 y luego iniciamos con apellidos paternos de la H a la R de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para luego continuar el tercer bloque de entregas del día de hoy, de la letra S a la Z, de 2 de la tarde a 5, que es importante aquí Héctor Sergio, que la gente no va a pensar, híjole, a las 5 ya se fueron, no, 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 nosotros estamos ahí, esperamos hasta que el último recoja su beca, pero también es muy importante que si yo soy Velázquez y me toca hasta las 2 de la tarde, no tengo que estar ahí desde las 3 de la mañana, 4, no, 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 porque si dice a las 2 de la tarde, mi bloque va a iniciar a las 2, entonces de igual manera a nosotros nos dispersan las listas y los recursos y ahorita de 8 a 11 únicamente está de la A a la G la dispersión, es decir, pues ahorita están, pueden recoger su numerito, se van a desayunar, regresan y luego ya a las, cuando me toque mi bloque de las 2 de la tarde regreso, o de las 11, ¿qué significa? No significa que los vamos a sacar de la fila, si dicen, no, yo ya estoy aquí, yo ya vengo listo, sé claro que se quedan, todo, pero sí que sepan que su bloque inicia en el horario correspondiente, ¿no? No se tiene que ir tan temprano, nada más, oye, me toca, a mí por ejemplo, me tocaría, bueno, a mí yo ya tendría que estar ahí porque son las 7.43, me tocaría en la B de Barbosa, pero si me tocara la letra G, por ejemplo, de García, o la letra H de Hernández, pues voy por mi numerito y me regreso. Así es, realmente sí, que esté escalonado es algo importante, secundaria, también se entregan más de 1.200 apoyos el día de hoy y, pues algo importante, van acompañados de mamá, papá, entonces estamos hablando de 2.400 personas, que, bueno, pues en esta forma, de manera escalonada, pues están prácticamente acomodados, ¿no?, como corresponde. En este año la presidenta municipal, además la iniciativa privada, aportaron, apoyaron y es algo muy importante, ¿no?, que hizo sinergia, importantes empresas como lo vimos ayer, ¿no?, Super Gutiérrez, que sin duda siempre, siempre, cada año ha estado apoyando, Centros Comerciales El Mirador, este año también apoyó, y muchas otras empresas que realmente, empresas socialmente responsables, que hasta dicen, no, no digan mi nombre, pero es algo que se vio la voluntad, la voluntad de ayudar, no nada más a una beca económica, ¿qué representa una beca escolar económica hoy por hoy?, representa un sueño, representa una esperanza de un niño, representa realmente un compromiso de voy a seguir, y qué bonito que pueda decir el día de mañana, recibí el apoyo de mis papás, en ese entonces había becas que nos apoyaban para mis zapatos, para mis útiles escolares, y eso es lo que realmente nos mueve, ¿no?, que ver las caras de ellos. Oye, Jessy, mañana va a ser, hoy es secundaria, luego mañana nuevamente primaria, ¿verdad?, miércoles. Sí, ahí te pasé ahorita un nuevo, precisamente lo estamos escalonando por lo mismo, miércoles primaria hay algo interesante, nuevo, que destacar, que va a cambiar el recinto al Centro Cultural Multimedia, es por eso que escalonamos el mismo miércoles, y va a quedar, como voy a comentar, para primaria, Centro Cultural Multimedia, la parte de enfrente del Teatro Pepe Maldonado, va a ser escalonado igual de 8 a 11 de la mañana, vamos a tener de la letra M a la O, luego vamos a tener de 11 a 2, igual el mismo bloque que hoy, de la P a la R, y el tercer bloque va a ser igual que hoy, de 2 a 5, de la letra S a la Z, lo escalonamos de esta manera igual, porque vamos a cambiar al Centro Cultural Multimedia, porque mañana también se entregan las becas a preparatoria, a preparatoria abierta para mujeres y para universidad en línea, de la carrera de gestión empresarial, y de licenciatura en innovación y pedagogía, y esta entrega de becas será mediodía en el Teatro Pepe Maldonado. Lo que va a ser el gobernador. Así es, así es. Ya sabemos todo. Claro, claro. Sabemos todo. Bueno, ahí tenemos el nuevo que nos pasó Jessy en estos momentos. Sí, sí. Para la gente que lo quiera, se lo podemos pasar sin problema, ahí está Jerry en la producción, ese es, ese es, ese es, ahí está. Hoy es martes de secundaria, es mañana miércoles. Mañana miércoles de primaria, Centro Cultural Multimedia, el miércoles. Mañana miércoles es en la Multimedia, hoy es en Teatro Maldonado. Así es. Y el viernes, Jessy, de educación especial, preparatoria y universidad, ¿dónde va a ser? Todo ya es en el Teatro Pepe Maldonado. El viernes iniciamos también ahí, estamos marcando la parte para preparatoria y universidad, a partir de las nueve de la mañana, y educación especial a partir de la una de la tarde, ahí será en el lobby del mismo teatro, y prácticamente de esa manera se cubriría todo, todas las becas, el transporte público, las becas del transporte, si Dios quiere, también se entregan el viernes a las doce del día, ahí a un costadito del Pepe Maldonado, en el Salón Suter. En el Salón Suter. Bueno, pues ya lo sabe, ahí tienes el calendario, si lo necesitas, te lo mandamos con mucho gusto. Sí, sí, te dejo, porque sé que traes ahorita ya lo de la secundaria, pero te agradezco muchísimo que has hecho un paréntesis. Quiero hacer un comentario, un minuto nada más. El jueves no está marcado nada, muy seguramente vamos a marcar, hay gente, porque nos dimos cuenta que, pues manda mensaje que no alcanzó a salir del trabajo, que cómo le vamos a hacer, nadie pierde su beca, entonces vamos a tener seguramente los días de rezagados, por decirlo de alguna manera, y podrán recibir su beca, ya estaremos anunciando el jueves a qué horas, y si no pueden el jueves, habrá toda la semana que entra una mecánica para ello, así que no se preocupen por los que no los dejaron de salir del trabajo o algún caso extraordinario. Exactamente, y si usted, porque ya nos preguntan, oye Héctor Sergio, me gustaría, no, las becas ya se cerraron, ¿verdad? Ya el ciclo ya está cerrado. no, ya para nuevas, no, ahorita estamos nada más con entregas. Con entregas nada más. Jessy, muchas gracias. Gracias para servirte. Gracias, Jessy. 7.48, hacemos una pausa, regresamos con Ramírez y sus deportes. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete a tu servicio, tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos tres sucursales, una cerca de ti. Colonia San Joaquín, Colonia Roma, y ahora en nuestra sucursal en Nava, calle Terán, esquina con Jiménez, Colonia Centro. Atendemos a empresas y servicios a domicilio. Somos Laboratorios Piedras Negras, comprometidos con tu salud. República Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia, República. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia, es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. Y en Universidad Vizcaya, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas para lograrlo. Estudia tu carrera universitaria en tres años. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Procesos de Manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197. O búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras. Armonía. Aprender. De las personas difíciles. Hay un proverbio que dice, Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. El aprendizaje no depende del maestro, sino de nosotros mismos. Si hay apertura, va a haber aprendizaje. Y si no hay apertura, el aprendizaje no se dará. ¡Ponte lista! ¡Lista con tu lista el verco! ¡Wow! Papa blanca a $25.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigénse solo martes 8 de agosto. ¡Lista con tu lista! ¡Lista con tu lista el verco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! La información deportiva. Desafortunadamente, el béisbol mexicano se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del día de ayer de una gran leyenda del béisbol mexicano y orgullosamente coahuilense. Sí, desafortunadamente el día de ayer nos enteramos a muy temprana hora por la mañana del sensible fallecimiento de don Marcelo Juárez Moreno. Una leyenda del béisbol, sin duda alguna, del béisbol mexicano, integrante del Salón de la Fama. Y bueno, pues desde aquí nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame a toda su familia, en especial al profesor de Educación Física, Marcelo Juárez Jr., que, bueno, pues un gran amigo y por supuesto que desde aquí nuestro más sentido pésame para toda su familia y sin duda alguna, pues deja un vacío muy grande dentro del béisbol mexicano. Don Marcelo Juárez dejó estadísticas realmente espectaculares con los haraperos de Saltillo y con cada uno de los equipos que en vida tuvo participación. Le voy a dar mención de cuántos imparables, 1,897 imparables en la Liga Mexicana de Béisbol, 934 carreras anotadas, 223 dobletes, 644 carreras producidas, 225 robos de base, 48 cuadrangulares, jugó 17 temporadas en la Liga Mexicana de Verano con Saltillo, Veracruz, Diablos Rojos del México, Nuevo Laredo, Poza Rica, Córdoba, Sultanes de Monterrey y León. Posee el récord de fildeo para jardinero con el más alto porcentaje global de todos los tiempos con .984. Con los haraperos jugó 11 temporadas en la historia del equipo de la década de los 70s, ese jugador colocado en quinto lugar en robos de base, sexto lugar en juegos jugados con 1,014, séptimo lugar en hits con 575, octavo lugar en dobletes en la franquicia con 154 y octavo lugar en triples con la franquicia con 32. Son los números que deja el gran Marcelo Juárez orgullosamente de Río Bravo, Coahuila. Ahí estamos viendo estos gráficos que la verdad, digo, un inmortal del béisbol y desde aquí, bueno, pues nuestro reconocimiento a esa gran carrera, a esa gran trayectoria, no cualquiera llega al béisbol de la liga mexicana, no cualquiera llega a sucursales de béisbol de grandes ligas y no cualquiera juega en liga mexicana de verano y en liga mexicana del Pacífico. Don Marcelo Juárez la verdad, deja un gran legado y bueno, pues sin duda alguna, por eso es inmortal, ¿no? por eso está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, ahí está este video, por supuesto, en donde el gran jardinero central, su número 44, está ya retirado por el Jardín Central, obviamente, en el Estadio Francisco y Madero y ahí estamos viendo estas imágenes de, en vida también recibió infinidad de reconocimientos a esta gran trayectoria, todas las estadísticas que ya dimos mención y bueno, fueron reconocidas ahí precisamente en el Estadio donde dio sus mejores momentos, sus mejores partidos, sus mejores batazos atrapadas, en lo personal no me tocó ver jugar a Don Marcelo pero lo que he escuchado es que tenía un gran brazo, un bateador de contacto pero sobre todo que cubría mucho terreno en la pradera central, así es que descansa en paz, una gran leyenda como lo es Don Marcelo Juárez Moreno. Vámonos con más información precisamente ligada a esta noticia que estamos dando desafortunada noticia obviamente, ¿verdad? Bueno, pues ahí están las estadísticas que dimos a conocer hace un momento, 1897 imparables, ¡qué bárbaro! Una máquina de tirar imparables, 934 carreras anotadas, 223 dobles, 644 carreras producidas, 225 robos de base, 48 cuadrangulares, él jugó con Saltillo, Veracruz, Diablos, Nuevo Laredo, Poza Rica, Córdoba, Monterrey y León y bueno, pues el porcentaje de fildeo con 984 es el más alto, el porcentaje global que bueno, pues casi no hacía errores, casi no hizo errores durante toda su trayectoria dentro del profesionalismo en el Rey de los Deportes. Tenemos más información, le cambiamos ahí mi querido, ahí están los reconocimientos en vida, obviamente, ahí estamos viendo a toda su familia que lo acompañaba, Quique Conejo, la mascota, obviamente también, la mascota de Sara, pero es el tío que es todo un espectáculo, Quique Conejo, también fue partícipe de los homenajes que en vida le hicieron a don Marcelo Juárez y también tenemos más, más información, fíjate, muchas gracias Luisito, ahí vamos a dejar esta imagen porque vamos a regresar a la que está ahí, mero, el programa es el siguiente, compadre, el programa de este peli de homenaje a don Marcelo Juárez, hoy a las 5 de la tarde, presencia de Erga Serguic, director general de los Araperos Saltillo en la funeraria Renacimiento con Corona de Flores por parte de los Araperos Saltillo, este, bueno, y hoy a la 1.30 empieza lo que es ya el homenaje en el estadio Francisco I. Madero con el acceso al público en las tribunas, no quiero imaginar la gran cantidad de aficionados que estaban a dar cita en las, en el graderío del Francisco I. Madero, homenaje de cuerpo presente a la 1.30, a la 1.45, presencia del féretro de Marcelo Juárez en el home con la presencia de familiares, amigos y de la organización del club en el terreno de juego, a la 1.50 se proyecta video con la biografía de Marcelo Juárez en la pantalla gigante del estadio y se le dará la vuelta al cuadro al féretro. A las 2 de la tarde, bueno, pues abandona a Carrosa Fúnebre el estadio de Francisco I. Madero, obviamente para, bueno, pues llevarlo a lo que será su última morada, ¿no? Y bueno, pues eso será el fin del homenaje que le den a don Marcelo Juárez Moreno, que en paz descanse. Pero, fíjate nomás lo que nos encontramos el día de ayer investigando en redes sociales, compadre, la siguiente fotografía, si eres tan a mano y querido Luisito, mira nomás este orden al VAT. Esta fotografía es cara, señores, la verdad, tres leyendas del béisbol mexicano ya en el cielo, ¿eh? ¿Qué clase de trabuco están formando en el cielo, la verdad? Con todo respeto, de izquierda a derecha, don Jesús el Chivo Lecler, jugador de grandes ligas porque él participó con la organización de los indios de Cleveland y también, fíjate, el Chivo Lecler tuvo en su momento en la hora de su historia un título de liderato de bateo por encima de Héctor Espino en la Liga Mexicana del Pacífico, sí, el Chivo Lecler le ganó una temporada a Héctor Espino, obviamente, al centro de la pantalla don Marcelo Juárez que en paz descanse y también, al lado derecho, nuestro gran amigo también, Gerardo Elmulo Gutiérrez campeón con los Tigres del México en el 92, así es que, sin duda alguna, tremendo catcher con los tecolotes de Nuevo Laredo y bueno, pues ahí estamos viendo esta fotografía, esta imagen de las leyendas del béisbol que sin duda alguna, pues cómo se les va a recordar, ¿no? Siempre a cada momento, en cada partido, en cada escenario donde ellos pisaron, en donde ellos nos deleitaron con su calidad de juego y bueno, pues honor a quien honor merece y estos tres grandes personajes de la pelota mexicana ya están reunidos, ya están platicando de sus anécdotas pero ya en el cielo y bueno, pues un saludo muy cariñoso a sus familias, ¿verdad? Que se les recuerda nuestro respeto, obviamente, y se les recuerda con mucho cariño. Vámonos con más información mi querido Luisito, 7.59 de la mañana y bueno, pues ya está en marcha el campeonato nacional y estos son los resultados de la jornada número 1. Baja California Azul le pega 12 por 0 a la Ciudad de México. Baja California, Tijuana le pega 15 carreras contra 11 a Mardins de Saltillo. Tamaulipas le gana, vamos a regresar, ay, mi querido Luisito, muchas gracias. Tamaulipas le gana 10 por 0 a San Luis, Sonora 6 por 1 a Ribereña, Academia de Saraperos dio la campanada el día de ayer y le gana 8 carreras contra 2 al fuerte estado de Nuevo León, qué gran campanada el día de ayer y bueno, Chihuahua le gana 13 por 3 a Campeche, el día de ayer descansó Piedras Negras pero hoy a las 8 y media ahí en la Unidad Deportiva Santiago González, ahorita te voy a dar a conocer el rol de juegos, vámonos con la siguiente imagen, mira compadre, tú conoces al lado derecho al jugador Isaac Paredes, es el tercero, el tercero, de las rayas de Tampa actualmente, claro, pero al lado izquierdo es su hermanito José Paredes quien está jugando con el estado de Sonora este campeonato nacional, ahí estamos viendo a la familia Paredes Calderón, a su papi, a su mami y bueno pues en este campeonato nacional está en Piedras Negras el hermano menor de Isaac Paredes, lo que son las cosas compadre, ayer platicábamos con los papás de José y de Isaac y dice, pues profe Ernesto estamos de nueva cuenta empezando, así, así traíamos a Isaac en los campeonatos nacionales por todo ancho y largo de la República Mexicana, ahora traemos a José y esperemos en Dios que el día de mañana también, llegue a Grandes Ligas, oye compadre, y la verdad, no hombre, qué clase de, no, de bateador de poder ese José Paredes, obviamente, digo pues, ahí trae la madera, ¿no? Ahí trae la madera, su hermano juega en Grandes Ligas y José Paredes a sus escasos ocho años de edad ya le da, pero con todo, sabroso, 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 y bueno, pues José Paredes está jugando con el Estado de Sonora, él es hermano de Isaac Paredes, jugador profesional de las rayas de Tampa, así es que bueno, un saludo muy cordial a la familia Paredes Calderón, quienes están de visita, quienes están de visita en Pieraneras, apoyando con todo al pequeño Josécito que pues está defendiendo los colores del Estado de Sonora, bienvenidos a esta frontera, vamos con más información también porque déjame comentarte que sí, efectivamente, déjame, el día de ayer ya se dieron grandes partidos, grandes emociones en los diferentes escenarios como lo son Parque Las Fuentes, Macroplaza y Unidad Deportiva y bueno, pues Sonora derrotó a el equipo de la Liga Ribereña de Monclova por marcador de seis carreras contra uno, un equipo, un selectivo de Sonora que viene con una fuerte ofensiva, un picheo, no hombre, muy sólido, la verdad, la velocidad que alcanzan estos pequeñitos de apenas siete y ocho años de edad, bueno, pues es de llamar la atención y el bateo, el bateo oportuno con corredores en base, bueno, pues Sonora el día de ayer hizo el trabajo, ellos llegaron a las seis de la mañana el día de ayer y a las diez y media ya estaban jugando, desafortunadamente en el camino sufrieron una falla mecánica de su autobús que, bueno, pues los mantuvo casi doce horas tirados en carretera y eso, pues los obligó a llegar, ahora sí que barridos en hop, barridos en hop y bueno, pues afortunadamente llegaron a piedras negras, ganaron su primer partido y bueno, pues hoy estarán buscando conseguir otro triunfo que los ponga en zona de clasificación en este campeonato nacional, así es que Sonora el día de ayer derrota seis por uno a el equipo de la Liga Ribereña de Monclova. Al término del partido, pues entrevistamos a medios porque pues casi no habla, está muy pequeñito, a José Paredes, este, el hermano de Isaac Paredes y bueno, pues las cámaras y micrófonos de Red 2 en los textos a detalle entrevistaron al hermano de Liga Mayorista de el Estado de Sonora. Escuchemos y veamos la entrevista del pequeñito José Paredes. José Paredes, José, pues cómo viste el partido el día de hoy, ganándole a Coahuila y bueno, pues te fue muy bien, ¿no? ¿Cómo viste el partido? ¿Sí? Oye, ¿vienes cansado después de este largo viaje desde Sonora para llegar aquí a Piedras Negras? Sí. Cuéntanos, ¿qué posición juegas, José? Tercero y pitcher. Oye, José, ¿qué significa para ti tener a un hermano en grandes ligas? ¿Eh? ¿Qué se siente? Bien. ¿Sí? Cuéntanos, ¿ves a tu hermano jugar en la televisión? ¿Qué te dijo cuando supo que ibas a venir para acá para Piedras Negras? Nada, que no me voy a desesperar. Ajá. ¿Qué más te contó? Que no me ponga nervioso. ¿Que no te pongas nervioso? No. Oye, cuéntanos, ¿qué posición te gusta jugar más? Tercera. ¿Tercera? ¿Por qué? ¿Porque tu hermano juega a tercera? Sí. ¿Sí? Oye, cuéntanos, ¿con qué equipo juegas allá en Sonora? Con la Pequica. ¿Con quién? Con la Pequica. ¿Y también juegas tercera base? Sí. Oye, ¿y se te hizo muy largo el camino para llegar a esta Piedras? Sí. Sí, pero a disfrutar, ¿no? ¿Vas a disfrutar este campeonato? Sí. ¿Con quién vienes acompañado? Con mi papá. Ajá. Oye, ¿algún saludo que le quieras mandar allá a la gente de Sonora? Sí. ¿Y a tu hermano? Aprovecha para que mande un saludo a tu hermano en esa Paredes. Mándale un saludo. Gracias, José. Pues ahí está el pequeñito José Paredes que todavía no está muy familiarizado con los medios de comunicación, ¿no? Pero al rato, sí, al rato que llega la gran carpa, el Big Show, obviamente ya va a estar un poquito más suelto y bueno, le deseamos mucho éxito no solamente a José Paredes sino a todos los integrantes, a los pequeñitos y a los padres de familia de la delegación del Estado de Sonora. Bienvenidos a Piedras Negras que los recibe con los brazos abiertos y bueno, pues deseando que tengan un extraordinario campeonato nacional. Al término también de este partido entrevistamos al mánager del Estado de Sonora quien nos comenta que siempre es importante ganar el primer partido en toda competencia pero no le cuento más. Escuchemos la siguiente entrevista. Estamos con el profe Sergio Valencia, mánager del equipo del selectivo de Sonora. Profe, importante pegar primero, ¿no? Iniciar un campeonato nacional ganando y bueno, Sonora se lleva el triunfo el día de hoy. Sí, claro, siempre es importante empezar con el pie derecho como se dice y darle la confianza a nuestro equipo, a nuestros niños. Oye, profe, un buen equipo que lograste armar en su selectivo o es solo algún equipito de alguna liga. Claro, es un selectivo del Estado de Sonora, de varias ligas, ¿no? Como siempre, tratar de conformar lo mejor para representar el mejor resultado y lo que es sacar un buen resultado. Sonora siempre siendo protagonista en todos los campeonatos en todas las categorías, ¿no? Así es, dice que ahorita hemos estado trabajando fuerte en las ligas para poder representar a Sonora y dar un mejor resultado y llegar al objetivo que es una final, ¿no? Oye, profe, cuéntenos, maratónico viaje para llegar a esta frontera, ¿no? Sí, nos tocó ahí un entrevisto, ¿no? Llegamos hoy en la mañana a 7, entre 6 y media a 7 de la mañana, descansamos un ratito y al juego. Profe, cuéntenos, ¿qué significa para usted? Es una responsabilidad enorme traer a niños de esta edad, pero también deportivamente hablando, traer al hermano de Isaac Paredes, ¿qué significa para usted? Claro, fíjese que es un compromiso, ¿no? Con toda la niñez de nuestro Estado y poder representarlo, es un orgullo para nosotros. Y sí, fíjese que es un gran aliento el traer a la hermana de Isaac Paredes, es motivante para nuestro equipo y de hecho, él los motiva y les llama y los apoya a que saquen el mejor resultado y que se diviertan más que todo. ¿Veremos a Sonora en la gran final? Ese es el objetivo de todos los que venimos acá, Y por ahí estaremos. Pues ahí está Sergio Valencia, el manager de Sonora. Y bueno, a continuación vamos a dar a conocer el rol regular para el día número 2 del campeonato nacional. Así se jugará el día de hoy en los diferentes escenarios y la Ciudad de México estará enfrentando a Tamaulipas en la Macroplaza. Ahorita, en cuestión de 23 minutos, arranca y se canta el Playball a las 8.30. A las 10.30, Baja California, Tijuana, estará enfrentando a sus paisanos de Baja California Sur en la Macroplaza. A las 8.30, Ribereña, Monclova, estará enfrentando a los Marles de Saltillo en el Parque de las Fuentes. Después, a las 10.30, San Luis Potosí, ante Sonora, en el Parque de las Fuentes. A las 8.30, Nuevo León estará enfrentando a Piedras Negras en la Unidad Deportiva Santiago González. Así es que, vamos a apoyar con todo el equipo de casa. Hay que iniciar ganando el campeonato nacional. Así es que, a las 8.30, Nuevo León enfrentando a Piedras Negras. A las 10.30, Academia Zaraperos contra Campeche en la Unidad Deportiva. Y a las 20 horas, a las 8 de la noche, sí, a las 8 de la noche. Es correcto, ¿verdad? A las 8 de la noche, Academia Zaraperos contra Chihuahua estarán jugando en la Macroplaza. Estos son los partidos programados para el día de hoy. Así es que, ahorita, nada más termino mi segmento y nos vamos volando a la Unidad Deportiva Santiago González para estar al pendiente y apoyar con todo al selectivo nigropetense que estará enfrentando a la poderosa delegación del estadio de Nuevo León. Los Regios, por supuesto. Así es que, bueno, pues ahí está la información deportiva. Vámonos con más información. 8 con 8 de la mañana y felicidades al municipio de Piedras Negras, a nuestra alcaldesa, por supuesto, a todos los que, al comité organizador, a las delegaciones participantes, a los padres de familia que el día de ayer participaron en esta brillante ceremonia inaugural ahí en la Gran Plaza. Miren, estamos viendo estas imágenes con, obviamente, la participación de las 13 delegaciones que están participando en esta justa deportiva a nivel nacional oficial por parte de la Federación Mexicana de Béisbol. Ahí estamos viendo a las delegaciones de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Nuevo León, de la Ciudad de México, de Campeche, de Monclova, de Saltillo. No, la verdad fue una gran fiesta. Obviamente, se llevó a cabo el acto protocolario del lanzamiento de la primera bola. Estuvieron también personalidades importantes del ámbito del rey de los deportes, el béisbol. Y bueno, pues sin duda alguna, los pequeñitos disfrutaron de esa gran verbena popular que les hacen al término de cada ceremonia inaugural con brincolines, con juegos interactivos, con obviamente show de payasos. Ahí estamos viendo a nuestra alcaldesa realizando el lanzamiento de la primera bola. Y bueno, pues obviamente en esta instalación, en este marco que es obviamente precisamente la entrada a nuestro país, a México, la entrada de la gran plaza. Así es que bueno, ahí fue el escenario en donde nuestras autoridades realizaron la ceremonia inaugural. Les quedó de manera extraordinaria. Así es que bueno, éxito a todos los estados que están participando a lo largo de toda esta semana en el Campeonato Nacional del Béisbol Categoría Iniciación Categoría para Niños de 7 y 8 años de edad. Bueno, pues hasta aquí con la información deportiva. Yo le agradezco el favor de su atención. Vámonos a una pausa comercial. Me pasó un poquito de tiempo, pero tenemos que sacar toda la formación, obviamente, del segmento deportivo. Vámonos a una pausa comercial. Al regresar no me le cambio porque ya está lista Janén Magadán con la actualización del pronóstico del tiempo y mi compadre Héctor Sergio Barbosa Ruiz con mucha más información importante para usted. Por su atención, muchas gracias. Pausa y regresamos. No me le cambie. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. ¡Petarante! La grasa de la cocina. ¡Toda en el plegadero! ¿Pero cómo le hago? ¡Si es mucha! Si es mucha grasa, debes ponerla ¡Ah! ¡En un recipiente de plástico! ¡Taparlo! ¡Tirarlo a la basura! ¡Después limpiar el chatear con una servilleta! Entonces, ¿de esa manera no se tapa mi drenaje? ¡Así es! ¡Sin grasas, no hay tapones! ¡Ni manos olores en tu drenaje! ¡Recuerda! ¡El agua es de todos y el drenaje también! ¡Sin grasas, no hay tapones! ¡Litros completos al mejor precio! ¡Pemex, tu estación de confianza! ¡La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar! ¡Encuéntrale en Pemex! ¡Litros completos al mejor precio! ¡Pemex, tu estación de confianza! ¡Pemex puede alcanzar los 42 grados! ¡Ráfagas de viento que pueden ir de los 20! ¡Inclusive alcanzar los 30 kilómetros por hora del sureste! Por la noche se puede esperar la mínima de 26 grados, que el cielo por supuesto continúe despejado. Y ráfagas de viento que pueden ir a 25 kilómetros por hora, pero podrían seguir avanzando y alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Así que por la noche, cuidado, no deje objetos pequeños que se puedan volar, así como ropa tendida. Ya en estos momentos nos encontramos a 74% de humedad, ráfagas de viento que van a 19 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 28 grados centígrados. Mañana continúan las mismas condiciones climáticas, cielo completamente despejado, temperaturas altas. Para mañana miércoles en específico máxima de 41 grados, la mínima de los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. Jueves máxima de 42, la mínima de los 26 grados, ráfagas de viento que pueden ir a 30 kilómetros por hora. Y para el viernes, el sábado y el domingo, se espera que la máxima se mantenga en los 41 grados, la mínima en los 26 y ráfagas de viento que pueden ir a entre los 20 y los 30 kilómetros por hora, por supuesto, sin presentar actividad de lluvia. Recuerda que nos encontramos en periodo de canícula, así que hay que hidratarnos constantemente, aun cuando no tengamos sed. Y por supuesto, utilizar protección solar en cara y en cuerpo, así como renovarla cada tres horas. Le agradezco mucho su tiempo y atención. Mi nombre es Janet Magadán, le invito a que siga informándose con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumarte Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterrodríguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65ª Legislatura. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu sitio en INE.mx o llama a INETE. 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. ¿Estás embarazada y necesitas un profesional que cuide de ti? En Maternidad La Piedad siempre estamos a tu lado. La primera entrevista es gratis. Contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto. Pregunta para mayores informes al 830-773-7239. En Maternidad La Piedad todo mundo es bienvenido. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex. No hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Vienes a la segura con Delsa. Delsa Collision. Somos la mejor opción en partes de colisión. Presenta. Bueno, a las 8 con 18 le informo sobre Delsa Collision Center. Somos la mejor opción en partes de colisión. Manejamos todas las marcas en partes de colisión nuevas y usadas como puertas, parrillas, polveras, defensas, cofres, motores, transmisiones y muchas cosas más. Contamos con envío a todo el país, ¿eh? Aprovecha nuestra promoción de verano. Y si les dices que viste este comercial conmigo, te van a dar un 15% de descuento. Oye, yo vi el comercial con Héctor Sergio. Pues tienes un 15% de descuento en todos los compresores, abanicos, condensadores, radiadores y todo el sistema de enfriamiento. Recuerda que vamos a vivir temperaturas de 43 grados centígrados toda la semana. Necesitas esto, apóyate con ellos. Avenida Lázaro Cárdenas, 2204, esquina con Santo Tomás, en la Colonia Central, 878-104-5298. Horario corrido de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado. Somos Delsa Collision Center. 8-19. ¿Cuántas horas duerme usted? ¿Cuántas horas descansa? ¿Cuántas horas le invierte a su cuerpo para restaurarse? Pues hay muchos que dormimos cuatro horas. Hay otras personas normales que duermen lo que debe de ser. Pero no sabemos, tengo 50 años, ¿cuánto debo de dormir? Tengo 30, tengo 20, etc. Personas adultas, ¿cuánto deben de dormir? Hoy la doctora Minerva Contreras conmigo para hablar del tema de la salud mental. Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor Sergio. Buenos días, doctora. Y pues siempre que hay un cumpleaños, siempre les digo salud, armonía, alegría y mucha paz mental. Porque debemos de trabajar la salud mental, doctora. Eso sí. Es correcto. La salud mental es parte de nuestra salud en general. Y ya está obviamente contemplado dentro de nuestro bienestar para poder desarrollar todas las actividades y acciones que llevamos cotidianamente. Entonces, si no hay una buena salud mental, aunque tengamos salud general de nuestro cuerpo, si la mente está enferma, todo lo demás es un caos. Es correcto. Entonces, sí es un tema que actualmente se está postulando como una de las prioridades, sobre todo posterior a la pandemia, debido a todas las complicaciones que nos generó la pandemia. Vivimos años bastante estresantes, muchas pérdidas, encierro, distanciamiento social y todo esto tiene una repercusión a nivel mental, a nivel emocional, obviamente psicológico, generando muchos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, entre otras cosas. Y como bien mencionabas, el sueño es una parte importante y es algo que creo, sobre todo en los jóvenes de ahora, lo minimizamos un poco y a lo mejor no le prestamos la importancia y la relevancia que esto tiene. Eso es correcto y a veces dormimos muy, muy poco, la verdad, ya lamentablemente con los teléfonos celulares llegas a casa y cenas, te acuestas y lo primero que haces es agarrar el celular a ver las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno ya no estoy, X, Instagram, etc. Y se te va todo el sueño. Así es, y ahora que lo mencionas, en esta parte lo que es el uso de los dispositivos electrónicos es un punto bastante relevante para el desarrollo de un buen sueño y también, sobre todo el cuidado de la información que estamos viendo, que muchas veces en lugar de ser algo benéfico para nosotros, nos genera mayor alteración, sobre todo si lo vemos en el lado de los adolescentes o de los niños que están con los videojuegos, que a veces son un poco agresivos en la información o el tipo de gráficos que están viendo, estos nos pueden traer alteraciones a largo plazo. Y obviamente, una de las recomendaciones también para tener una buena higiene del sueño, en este caso, es el no utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico ni televisión, por lo menos una hora o dos horas antes de conciliar el sueño. ¿Para qué? Para buscar que nuestro cerebro pueda relajarse y pueda entrar en un estado óptimo para poder conciliar el sueño. También por eso tenemos muchos adultos, adolescentes, incluso niños, que no están durmiendo las horas necesarias, que batallan para conciliar el sueño. Muchas veces estamos en la cama, estamos viendo una serie, nos estamos quedando ahí concentrados en qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y esto obviamente lo que hace es que retrasa el inicio de la conciliación del sueño, por lo tanto, dormimos menos horas, el descanso no es el adecuado y obviamente no podemos rendir en el trabajo ni en las acciones cotidianas. ¿Qué provoca, doctora, un sueño limitado, o sea, de muy pocas horas? ¿Qué nos provoca? Aparte de andar, obviamente, todos adorminados y cansados, no restauramos la energía de nuestro cuerpo. Esa es una. En los niños, obviamente, no se desarrolla o no se liberan estas sustancias que produce el cerebro, que son las que generan el crecimiento en los niños, el desarrollo de lo que viene siendo su cerebro, para que pueda tener toda esta capacidad de retención, de memoria. En los adultos, obviamente, aparte del reminimiento físico, también genera problemas de alta presión, frecuencia cardíaca elevada, obviamente genera problemas de gastritis, colitis. Y esto, solamente algunos de los trastornos, existen más de 100 trastornos del sueño. Entonces, al momento que nosotros no procuramos cuidar nuestro sueño, estamos directamente impactando en nuestra salud general. Exactamente. Y ahí vemos, puedes ponerla full, Juanito, la gráfica de sabes cuántas horas necesitas dormir. Y ahí vemos la edad y las horas, doctora. Así es, y como bien sabemos, pues todos los recién nacidos se la pasan prácticamente comiendo y durmiendo, y esto es una etapa muy importante, porque no solamente la alimentación es relevante en un recién nacido, para su buen desarrollo, sino también las horas de sueño, que son las que liberan esta hormona de crecimiento, que nos genera, no solamente para el desarrollo de su tamaño, peso, sino también para poder desarrollar las células de nuestros órganos y también un buen desarrollo de nuestro cerebro, para todas las células del cerebro, para más adelante, obviamente, tener nuestra capacidad cognoscitiva desarrollada. Bien, y luego viene, bueno, los 12 meses, los dos años, que es de 11 a 12 horas, los de dos años, ¿verdad? Así es, y si te fijas, ya de 3 a 5, vemos de 10 a 13 horas, de 6 a 13 años, de 9 a 11 horas, y en nuestros adolescentes, que es la etapa más complicada, de 14 a 17 años, deben estar durmiendo entre 8 y 10 horas. Muchos de ellos duermen apenas 6 horas, precisamente porque están con el celular, porque están con el videojuego, porque están en la televisión, en la computadora, en la tablet, jugando, viendo videos, Tik Tok, ahora que es tan relevante en la vida de las personas, entonces esto provoca, pues, que tengan obviamente problemas, y también empiezan a tener conductas un poco más agresivas, precisamente porque el descanso no es el adecuado. No es el adecuado. Y en las personas adultas es de 7 a 9 horas, fíjate, me quedé con el de 14 a 17, te voy a decir por qué, porque en la universidad, este, yo tengo un amigo, muy, muy amigo mío, que dormía más de 10 horas, y este, a veces llegábamos al punto de que, a ver si estaba respirando este, porque no se movía. Era demasiado. Era demasiado, pero, pero entonces es normal. Es algo normal, a solo que descartes alguna situación médica, que pueda condicionar a que tenga un sueño excesivo, que si los existen, este, pero en el promedio es lo que deberíamos estar nosotros procurando descansar, para poder tener la energía, para poder tener la habilidad mental, para poder desempeñar nuestras funciones. Esa es una palabra muy buena, la habilidad mental, o sea, si nosotros, por ejemplo, las personas adultas, los que andamos en los 50, de 50 en adelante, nuestra obligación en salud debería ser de 7 a 9 horas. Así es, procurar, tratar de mantener horarios establecidos para irnos a descansar, programar una hora para que más o menos, este, consideremos este número de horas de sueño, que es muy relevante, y, pues obviamente, alejar todo aquello que sea un distractor para lo mismo. Este, en este caso también, el cenar a una hora más adecuada, a veces venimos cenando a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, este, obviamente no nos vamos a poder conciliar el sueño de primera instancia, o si conciliamos el sueño, pues podemos tener otras repercusiones, como el reflujo, problemas de gastritis, este, dificultad, va mejor, para digerir la comida, y obviamente va a procurar que nos quite un poquito el sueño precisamente para poder cumplir estas funciones. Es cierto, a veces, bueno, por ejemplo, nosotros salimos muy tarde, de 9 y media, 10 de la noche, vamos llegando a casa, y vas llegando y luego todavía vas a cenar. Así es. Y te perdí unas dos horas, ¿no?, en lo que cenas, en lo que descansa tu cuerpo, otros, este, pues no, no, no pueden conciliar el sueño muy rápido por la cena, ¿no?, la digestión. Así es. Ahí es donde procuramos comentarle a los pacientes, obviamente que busquen algo un poquito más ligero, a lo mejor un sándwich, un cereal, algo que no caiga tan de peso en el estómago, pero pues a veces nos gana el hambre, ¿verdad?, entonces llegamos y comemos algo un poquito más sustancioso, este, que nos retrasa, nos dificulta poder conciliar el sueño. Pues esta gráfica está muy buena, la verdad, dice, hashtag me cuido, hashtag por amor a la vida, ¿cuántas horas necesito dormir? El no dormir bien, doctora, ¿cuál es la peor consecuencia? ¿Te puede quitar la muerte el no dormir bien? ¿Te puede afectar el corazón? Sí, claro, este, una de las cosas que puede suceder también es que generamos, como mencionábamos anteriormente, una frecuencia cardíaca alta, nos condiciona a desarrollar, obviamente, lo que es la hipertensión, ello también tiene una relación bastante importante para desarrollar lo que viene siendo diabetes, y con esto condicionamos también a desarrollar infecciones, más bien problemáticas cardíacas, entre ellas un infarto. Entonces, el no tener un buen descanso a largo plazo tiene un costo, y el costo es bastante serio. Entonces, aunque pensemos que, si duermo cuatro horas, descanso, me levanto y sigo con mis funciones, sí, sí se puede hacer, pero a largo plazo vas a generar un costo en tu cuerpo que viene teniendo repercusiones arriba de los 40 años. Ah, caray, ya me moviste todo, dice, señor Héctor Sergio, es importante dormir ocho horas para cargar bien las pilas, estuve en un seminario en Estados Unidos y nos dijeron que ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para la familia, por eso se disfruta esto, pero sí son ocho horas. Así es, obviamente, como mencionábamos, todo esto tiene un impacto en la salud mental. Si estás bien descansado, andas de buen humor, tienes energía, puedes lidiar con el estrés cotidiano también, es una manera en la que podemos quitar todas estas sustancias tóxicas que se desarrollan durante el transcurso del día al momento que dormimos. Entonces, debemos de tomarle la relevancia al sueño, procurar que nuestros adolescentes y nosotros también como tutores o como padres de familia que tengan un ambiente relajado para que se puedan ir a descansar y con esto también ahora que vamos a regresar a la escuela, pues también genera que puedan tener un mejor aprendizaje y retención de la información. Sí, porque luego están de vacaciones y, bueno, están de vacaciones, déjalo que se desvele, sí, el problema va a ser cuando regrese a clases que se tiene que reactivar el organismo, ¿verdad?, para descansar. Sí, e irlos preparando ya para que regresen a clases con un buen ciclo del sueño establecido, que duerman las horas que tienen que dormir para que puedan aprender y retener. Eso es correcto. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Milero. ¿Ustedes cuántas horas duermen? ¿Sí, duermen las que decía la tabla o de plano se pasa salud mental el día de hoy? Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Vienes a la segura con Delsa. Delsa Collision. Somos la mejor opción en partes de colisión. Presentó. En Coahuila, hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, Coahuila está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy, Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Ponte lista. Fiesta con tu lista en verco. Papa blanca a $25.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a $64.99. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $59.99 el kilo. Vigenza solo martes 8 de agosto. Fiesta con tu lista. Fiesta con tu lista en verco. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos. Refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. El camino a la excelencia de tus hijos está en Instituto Vigotsky. Somos una escuela bilingüe con servicio de guardería. De horarios flexibles a costos muy accesibles. Contamos con servicio nutricional. Nuestra atención es personalizada. Estamos ubicados en Boulevard República 1701 en el ejido Piedra Negras. Llámanos al 878-116-4838. Nuestra atención es personalizada. Vamos ahora con Anabella Mueblería. Claro, porque en Anabella Mueblería tenemos muebles para tu familia en esta época de vacaciones. Anabella Mueblería te espera. Sabes que no solamente tenemos una. Tenemos dos sucursales de Anabella Mueblería para ti. Porque Anabella Mueblería agradece tu preferencia y te invita a visitar dos sucursales para brindarte un mejor servicio. Y para que tú y tu familia tengan esta opción de visitarnos y de conocer nuestras instalaciones. De poder ver toda la variedad de muebles que tenemos. Estamos en Avenida López Mateos y Alejo González en la Buenavista Norte. Y en Avenida Mina con Emilio Carranza en la Villita de Fuente. Ahí estamos ubicados para que obviamente nos acompañes, que vengas con la familia. Oye, es una decisión importante la que tenemos en Anabella Mueblería para que sin duda alguna elijas el mueble que requieres. O bien elijas con tu familia pues la mejor de las opciones en recámaras, comedores, etc. Entonces ya sabes, Anabella Mueblería es por supuesto la mejor opción en muebles. Y más ahora que estamos de vacaciones, ¿eh? Ahora que estamos de vacaciones pues sin duda alguna hay que recibir bien a la familia. 8 con 34, 26 para que sean las 9 de la mañana. La temperatura en los 30 grados centígrados. Bueno, en Piedras Negras no trabaja el que no quiere porque de eventos, de jornadas, de ferias, hay muchas del empleo. Y hoy vamos a platicar con la Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Empleo, nuestra gran amiga Larisa Montiel Luis, para hablar de ese tema. Hola, ¿cómo estás amiga? Muy bien amigo, buenos días. Buenos días. Encantada de estar nuevamente con ustedes aquí en Red 12. Muy contenta además porque pues tenemos muchas buenas noticias en puerta. A ver, platícanos de eso, porque luego, sabes que hay mucha gente que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ocho meses y ya vamos a cambiar de chamba porque ya no quiero estar ahí, porque no me pagan bien, porque el ambiente laboral no es el bueno. Pero ¿a dónde me voy? Aquí tienes tus opciones. Así es, bueno mira, por principio te voy a decir que el día de mañana tenemos un reclutamiento en nuestras oficinas del Servicio Nacional del Empleo con la industria vidriera de Coahuila. Ellos están reclutando operadores de producción, operadores de calidad y también técnicos en mantenimiento. Y esta, bueno, pues es una muy buena empresa, como la mayor parte de las que tenemos aquí en nuestra región. Tenemos con ellos, bueno, pues ya bastante tiempo trabajando y la verdad es que la gente que ellos contratan, pues tienen sus prestaciones, cuentan con todas sus prestaciones de ley. Esto es súper importante que nosotros todos los reclutamientos, toda la oferta de trabajo que manejamos es de empleo formal. Es decir, el que respeta todo, aguinaldo, utilidades, vacaciones, los días de trabajo elaborados. Y en este caso, bueno, pues el reclutamiento lo vamos a tener de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto va a ser mañana miércoles 9 de agosto en las oficinas del Servicio de Empleo aquí en Avenida 16 de Septiembre, 512. ¿Dónde era el reflejo? Tondera el reflejo, así es. Pero lo más importante o la noticia más importante que quiero yo comentar con ustedes, amigos, es que el próximo 24 de agosto vamos a tener ya nuestra segunda feria de empleo aquí en Piedras Negras en este año 2023. ¡Ándale! Segunda feria de empleo con la participación de alrededor de 20 empresas de la localidad, todas con diversas ofertas de trabajo, tanto para operadores a nivel comercial, a nivel directivo, a nivel ejecutivo, perdón, para profesionistas y para técnicos universitarios. Entonces, este, pues es nuestro magno evento, es la segunda vez en el año, la primera la tuvimos en el mes de enero y la verdad es que tuvimos una asistencia muy importante, pero sobre todo una colocación, es decir, una contratación de las personas que nos visitaron también superior al 40%. Entonces, este, en este ejercicio del próximo 24 de agosto que estamos realizando en coordinación con el municipio de Piedras Negras, con todo el apoyo logístico de ellos para poder llevar a cabo esta oferta a la gente de Piedras Negras de la región norte de Coahuila, pues esperamos la visita de todos ustedes que están buscando empleo, aquellos jóvenes que están graduando en este momento, ¿verdad? Bueno, o en este verano que están concluyendo sus estudios, pues también esta es una oportunidad muy importante, trabajamos de la mano con universidades, pero en este caso, bueno, pues la oferta permite que en un solo lugar pueda visitar a, pues todas las que, todas las empresas que sean de su interés, porque justo los que están en el primer empleo, buscando el primer empleo, pues son personas que gustan de comparar, o están precisamente en este momento en el que deben de tomar esta decisión, y pues pueden comparar todas las ofertas laborales que tendremos en este, en esta segunda feria de empleo 2023 aquí en Piedras Negras. Qué bueno que en el octavo mes del año se sigan generando oportunidades del empleo, porque hay mucha gente que por alguna u otra razón, pues no ha encontrado empleo, porque no ha sido de su interés, de su simpatía, pues a lo mejor no lo han contratado, ¿verdad? De todo hay, ¿no? Pero se siguen generando oportunidades de empleo, y eso es importante, Larisa, porque eso habla de una constancia y una continuidad en el tema de generar oportunidades de trabajo. Así es, mira, quiero comentar o reforzar precisamente esto que dices, porque la verdad es que tenemos muchas oportunidades de empleo en Coahuila. Obviamente esto se debe a la gran intervención, a la mano del gobernador Miguel Ángel Riquelme en el sentido de seguridad y de economía, pero también de unas condiciones seguras de trabajo, y aquí, bueno, pues nuestra secretaria, la ingeniera Nasir Azogbi, es una gran líder en el sentido de justamente poder acordar con los empleadores, con las empresas, con los grandes comercios, con los prestadores de servicio, condiciones laborales, ambiente laboral favorable para la gente que trabaja, sobre todo también, bueno, pues en el crecimiento. Entonces, efectivamente se van generando espacios continuamente en las organizaciones laborales, en la industria, en el comercio. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay también oportunidades en otras regiones del Estado, entonces algunos, bueno, pues dentro de los mismos corporativos de la empresa, se canalizan a otros espacios, a otras ciudades. Entonces, aquí llegan nuevas inversiones, hay crecimiento comercial de parte de las empresas, entonces se generan nuevas áreas de trabajo dentro de una empresa ya establecida. Entonces, hay pues una serie de situaciones que permiten fortalecer este importante polo laboral o industrial para el norte de Coahuila, y todo esto es en beneficio de la gente, todas aquellas jóvenes que están egresando, que están concluyendo sus servicios, técnicos universitarios, técnicos en las diversas ramas a nivel bachillerato, los universitarios mismos, y bueno, pues por supuesto para toda la gente que quiere trabajar, aquí hay trabajo, aquí en Piedra Negra, las diversas empresas. Inmediatamente se suman a este tipo de convocatorias como lo es una feria de empleo, y pues bueno, próximamente estaremos ya con la oferta de las empresas específicamente que estarán participando, pero créanos que van a participar o estarán con nosotros las empresas más importantes, pero también aquellas que tienen una oferta laboral más amplia. No todas las empresas podrán tal vez estar presentes directamente, pero también estarán las cámaras, Index, Canaco, Canacintra, pues son invitados permanentes, obviamente la oficina del municipio de desarrollo económico y el Servicio Nacional del Empleo, con lo que es la bolsa de trabajo para representar a aquellas empresas que tengan algunas vacantes, pero no necesariamente como para estar presentes en este evento. Pues será entonces esta Feria Nacional del Empleo el próximo 24 de agosto, más de 550 vacantes y será en la sección 38, ¿verdad? Así es, en el salón de la sección 38, es muy importante que se preparen también con su solicitud de empleo, que tengan claro cuál es su experiencia, y bueno, para esto estamos para servirles también en el Servicio Nacional del Empleo, lo que es una consejería laboral, a efecto de que preparen su currículum, preparen su solicitud de empleo, y estén listos para esta entrevista de trabajo el próximo 24 de agosto, salón de la sección 38, aquí en la Colonia El Mirador, y bueno, pues ahí los esperamos en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, este horario es bien importante respetarlo, para ello y para aprovechar mejor todo el tiempo que dediquen a ir a la Feria de Empleo, pues los invitamos a que se pre-registren, aquí ya en pantalla está nuestro promo, lo estamos subiendo también a nuestras redes sociales, del Servicio de Empleo, tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, pues tiene este nuevo método, ¿verdad?, del QR, entonces es muy sencillo, por supuesto está el sitio web empleo.gob.mx, ferias de empleo, que es donde pueden localizar este evento, pero muy sencilla, de una manera mucho más sencilla, pues solamente identifican su QR o escanean el QR y ya, están listos para pre-registrarse y ya desde ahora inscribirse a esta Feria de Empleo. Y llevarse todos los currículums, Vite, que traigan, para que en todas las empresas dejen el suyo, ya pues tienen mayor opción de que sean elegibles a una nueva opción para trabajar en el mes de agosto y terminas el año ya con trabajo, ¿verdad? Así es, y bueno, pues se aprovecha también bastante todo, una gran parte del año para guinaldo, para utilidades, ¿verdad? Claro, 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 entonces ya lo sabes, ahí está precisamente ese QR del que hablabas y los esperamos el 24 de agosto en el Salón 38, sección 38, allá atrás del mirador, y con tu currículum, Vite, para que, o tu hoja del empleo, ¿verdad? La primera forma está amarilla, ¿no? Así es, la solicitud de empleo. Esa, la solicitud del empleo, para que vayas y pidas chamba. Amiga, muy agradecido por esta información tan importante. Encantada de estar aquí con ustedes y bueno, gracias por ayudarnos a compartir esta información. Gracias, Arisa Montiel Luis, con nosotros, 844, ya vamos a hacer, ahí está el QR, órale con el celular, pum, rapidísimo, ahí está el QR, para que tengan ustedes esa opción y ya tengan su cita, ya tengan todo listo para que solamente se preparen, 24 de agosto y salgan con chamba de la sección 38. 500, ¿cuántas son empresas? Ah, todavía no tienen número, ¿verdad? Tenemos cerca de 20 empleos y son 550 vacantes los que vamos a ofrecer. 20 empresas, buenísimo. Pausa comercial, jornadas del empleo próximamente en Piedra Negra. Ya volvemos. Ponte lista. Papá blanca, a 25,99 el kilo. Huevo blanco, mi marca, tapa con 30 piezas, a 64,99. Y pechuga de pollo natural sin hueso, a 59,99 el kilo. Vigencia solo martes, 8 de agosto. Lista con tu lista, lista con tu lista, el verco. ¿Tú qué harías si... ...te ganaras un premio gordo en efectivo? Comprar un carro nuevo Tomar unas vacaciones Terminar de pagar tu casa Convierte tus sueños en realidad En el lugar premier de entretenimiento en Texas Kickapoo Lucky Eagle Hotel En Eagle Pass, Texas Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace En Nava nos unimos para lograr cero accidentes en motocicleta Existe un riesgo muy alto de provocar lesiones graves O incluso la muerte Los motociclistas deben usar equipo de seguridad Mantenerse siempre alerta Respetar los límites de velocidad Mantener la motocicleta en buenas condiciones Estos protocolos de seguridad Ayudan a crear calles y carreteras Más seguras para todos Conduce con seguridad Conduce con responsabilidad Comparte el camino Y evita multas y sanciones Pero sobre todo Respeta tu vida Y la de los demás La velocidad Si mata Ponte lista Lista con tu lista El verco ¡Wow! Papa blanca A $25.99 el kilo Huevo blanco Mi marca tapa con 30 piezas A $64.99 Y pechuga de pollo natural sin hueso A $59.99 el kilo Vigenza solo martes 8 de agosto Lista con tu lista Lista con tu lista El verco ¡Wow! La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Gracias por seguir con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle Estamos a punto de finalizar la programación Pero antes Lo invito a que me acompañe a ver La información del pronóstico del tiempo Hoy también será un día caliente Hay que tener mucho cuidado Se espera la máxima de 42 grados durante el día Rápagos viento que pueden ir de 20 a 30 kilómetros por hora del sureste Así que tome precaución Por la noche se puede esperar que el cielo continúe completamente despejado La mínima de los 26 grados Y ráfagos viento que pueden ir a 25 kilómetros por hora Pero mientras más avanza la noche Podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora Así que precaución por la noche Ya lo saben No deje ropa tendida Ni objetos pequeños que se puedan volar Ya en estos momentos Nos encontramos a 79% de humedad Y ráfagos viento que van a 6 kilómetros por hora del noreste Mañana continuarán las mismas condiciones climáticas Cielo completamente soleado Temperaturas altas máxima de 41 grados La mínima en los 26 Y ráfagos viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora El jueves máxima de 42 En la mínima en los 26 Ráfagos viento que pueden ir a 30 kilómetros por hora Para viernes, sábado y domingo El fin de semana se espera que la máxima se mantenga En los 41 grados En la mínima en los 26 Y ráfagos viento que pueden variar entre los 20 y los 30 kilómetros por hora Por supuesto sin presentar actividad de lluvia Recuerda que nos encontramos en periodo de canícula Así que hay que hidratarnos constantemente aun cuando no tengamos sed Y por supuesto utilizar protección solar en cara y en cuerpo Así como renovarla cada 3 horas Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Le agradezco mucho su tiempo y atención Y que disfrute de su mañana La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Más de 45 años formando estudiantes de calidad Somos Universidad Autónoma de Piedras Negras Te ofrecemos preparatoria diurna y nocturna de 2 años Facultades de Enfermería Pensé que estaban las imágenes Karina Nechar pon imágenes por favor Hombre toma una fotografía ahí con el celular Facultades de Enfermería y Obstetricia Trabajo social, farmacia Laboratorista químico, farmacobiólogo Y licenciaturas en Derecho, Enfermería, Comercio Exterior Y Trámite Aduanero, Ciencias Químicas y Mercadotecnia Visítanos en Padre de las Casas y Rayón Teléfono 878-78-220 A ver, aquí sobra un número Gerardo Ah, pero no es tuyo, ¿verdad? Es que sobra un número aquí 878-78-220-325 Sobra un número Inscripciones abiertas, inicio de cursos 8 de agosto Bueno, sexta Universidad Autónoma de Piedras Negras Oiga, si está usted almorzando Espéreme tantito Le voy a presentar una imagen que no le va a gustar mucho Aguánteme por favor Aguánteme con este tema del almuerzo Mire, espérame Juanito, espérame Juanito, espérame En el Issste En el Issste No de Piedras Negras Aclaro En el Issste No de Coahuila, aclaro En el Issste Una trabajadora Una enfermera Estaba en su consultorio Y de repente Escuchó Escuchó Y dijo ¿Qué es? Y movía una cosa Y movía otra Y que abre la puerta La enfermera Y mira lo que pasó Aquí está En el Issste De Baja California Ay, se encontraron Este ratoncito Sí, hombre El tema es que autoridades Del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales De Trabajadores del Estado El Issste En Baja California Sur Han generado controversia Porque despidieron a la enfermera Que Y luego Es que esto Lo agarra la colita Con la mano No, espérame, espérame No es lo único Y luego abre las puertas Con la mano que trae la rata O sea La cola de la rata ¿En dónde debe haber estado? Y mira Ahí va a abrir la puerta Con esa misma mano Ve Abre la puerta Y está embarrando Todo lo que trae la cola del ratón Y ahí se lo lleva Y lo anda paseando En vez de Y luego la enfermera Enfrente Pues le sigue grabando Oye, pues Mételo una bolsa Cierra la bolsa Y lleva No, no Lo va paseando Y Es maltrato animal Sí En una de esas Este Por grabar esto La corrieron Por grabar ratones La corrieron El video fue compartido En redes sociales Por la periodista Lourdes Mendoza Y muestra a la enfermera Berenice Persiguiendo Y finalmente Sí, lo aplasta con el tenis Y Captura y mata al ratoncito Y donde Y lo que dice la enfermera es Lo estoy haciendo Para que vean que es cierto Porque no le creen Y no es la primera vez Que pasa esto en el Issste De Baja California Y entonces el encargado Que se llama Jesús Insunza Argumentó que la enfermera No cumplió con sus obligaciones De poner en conocimiento De los hechos A su propio A su superior jerárquico Y por eso le dieron vuelo A Berenice ¿Qué haría usted Si fuera el patrón de Berenice? Y hace esto Sí Pues Berenice se quedó sin chamba El ratón sin vida Y la enfermera sin chamba 8.53 Bueno nos vamos con Cervigás Río Grande Que nos atiende Súper bien 20618 De lunes a sábado De 7 a 10 de la noche Y al domingo De 9 de la mañana A 3 de la tarde Cervigás Río Grande 20618 Te atienden muy bien Oye ¿Sabes qué? Héctor Sergio No fui a sacar dinero Traigo mi cartera Pero no traigo efectivo ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí puedes pagar con tarjeta Sí, sí puedes pagar con tarjeta Sí, claro Para que lo hagas Juanito Por favor Tú también Luisito Para que lo hagas 8.55 5 a las 9 Nos vamos Gracias por su Nos vamos porque ya está jugando Piedras Negras Ya está jugando en el Béisbol Nacional Aquí en la ciudad Nos vamos a apoyarlos Gracias Se quedan con la licenciada Claudia Sánchez 2 y 6 en radio Y a las 8 Aquí nos vemos En el resumen informativo Pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!